Expertos en seguridad y sociedad se refieren a la cumbre de las Américas como una nueva oportunidad para crear alianzas estratégicas y tratar negocios importantes para Guatemala. Además esperan que se hayan alcanzado los logros significativos en beneficio de nuestra sociedad, aunque sea a mediano o largo plazo. Los resultados de la sexta cumbre de las Américas podrían percibirse a largo plazo según analistas. El aprovechamiento de las reuniones de los cinco temas principales podrían traducirse en acciones positivas para el país, aunque no de inmediato. Estas cumbres además de reunirse y tener un diálogo entre presidentes, generan también espacios posteriores en donde se puedan negociar tratados, tener beneficios económicos, buscar alternativas. Es un acercamiento no solamente de un tipo y eso a veces se traduce entonces en beneficios a la población, pero no son beneficios inmediatos, sino que son a largo plazo. Expertos consideran que los países del área comparten desafíos como sociedades y estiman que se deben intercambiar propuestas para mejorar los panoramas en conjunto. Es un espacio donde se pueden compartir aprendizajes y hacer propuestas sobre cómo enfrentar estos desafíos. Y creo que como región estamos enfrentando algunos desafíos importantes que trascienden las capacidades de los estados uno por uno. Y estos son por ejemplo el tema de seguridad, el tema del combate a la pobreza, el tema de cómo mitigar los impactos del cambio climático y los desafíos ambientales que existen. Guatemala se caracteriza por tener un papel de liderazgo en la región centroamericana y ahora con su puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se debe aprovechar para lograr un mayor impacto en reuniones de tanta importancia según analistas. Imágenes de Alex Andreu, reportó para Noticiete. Esvin Belis. Gracias.